Y vivir, yo, BFK, el 100% produce, esto es por todo lo que fuimos, porque nos falló el camino y caminamos sin dirección y rumbo fijo, fijo que sonando en tus oídos nos sentimos vivos. Preso de mi pensamiento viendo como pasa el tiempo, tiempo que me dio enseñanza y me enseñó a ser fuerte dentro de esta sociedad intento, no creerme mejor que nadie pero si ganar respeto en serio, siento si me dices siéntelo y lo llevo dentro, dentro de mí hay un corazón que vaga muerto, muerto de ganas por ver a los míos contentos, prendo fuego al hijo puta que intenta jodernos, sabedlo. Venimos desde hace ya con esto, nacimos en tres samples, follamos sobre ritmos, salimos con lo puesto, somos gente sencilla que se conforma con muy poco y disfruta del momento y de momento me conformo con poco, pero poco para mí es mucho y poco para ti un tormento, por eso sé que la ambición podrá contigo, pero yo tengo a mi gente que es muy grande y cierto es todo lo que escribo. Esto es por todo lo que fuimos, porque nos falló el camino y caminamos sin dirección ni rumbo fijo, fijo que sonando en tus oídos nos sentimos vivos. Es por todo lo que fuimos, porque nos falló el camino y caminamos sin dirección ni rumbo fijo, fijo que sonando en tus oídos. Es como no querer pensar y no poder dejar de hacerlo, despacio siento como entra el humo en mi pecho, somos lo que aquí ha quedado, restos del olvidado, tú siéntelo, cada segundo sigue aquí marcado. Manchando folios dejamos claro que la constancia y el respeto respiran aires más puros, más para aquel que no entiende de estados, traemos el caos, dejando caos esos oídos sordos. Voy sobre el támesis, fluyendo el léxico, me sé de sobras o de ser algo serio, chico, pero no puedo, este es mi mundo, hasta que el tiempo lo destruya con sus manos. Y este pensar me está matando, intentando escapar yo de esas miradas que me juzgan, nunca tuve más de lo que quise y tus excusas son mentiras, ya sabías de que ibas de juego. Sangre manchando mis dolores, te pido no implores, no dejes que nadie te pise, sé libre y no llores. Fiel a los que entienden del respeto y la amistad, a los que cuentan conmigo, a los que no se rendirán jamás. Esto es por todo lo que fuimos, porque nos falló el camino y caminamos sin dirección ni rumbo fijo, fijo que sonando en tus oídos nos sentimos vivos. Esto es por todo lo que fuimos, porque nos falló el camino y caminamos sin dirección ni rumbo fijo, fijo que sonando en tus oídos nos sentimos vivos. ¡Gracias!